hola a todos qué tal vámonos en vivo con un con un videíto más vamos a comentar algunas cosas por ahí que la gente quería saber saludos ya a los que van llegando dejen comparto con los grupos y vamos a ver si nos dejan grabar por un ratito saludos verónica gracias por estar como siempre aquí presente gracias saludos a todos los que están pendientes de las transmisiones saludos pedro saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí es donde pueden compartir el video. Saludos ya a los que van llegando. Saludos ya a los que van llegando. Saludos ya a los que van llegando. Estoy intentando compartir por aquí a ver si se puede. Bueno, yo creo que con eso, yo creo que los amigos ya están presentes, ¿no? Ya veo por ahí a todos los amigos presentes. No sé quién me falta, ¿quién me falta? Creo que ya nadie. Estoy compartido así, pum, 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 con puro dedo. Bueno, ya con eso, creo que ya. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Tenemos una gráfica por acá. ¿Qué pasó con las otras cuentas? Por ahí están las cuentas, nomás que tenemos problemas. Acabo de subir este video a YouTube a mi página de José Ularán. Porque Paco no pagaba tan mismo. Este es nomás. Ok. Había estado comentando un operativo del gobierno en La Ruana. Dejaron en libertad a todos, a todas las personas que se encontraban ahí recluidas. Esto porque supuestamente llegó una denuncia de que las personas que se encontraban adentro de ese centro de adictos, al parecer decían que estaban secuestrados o que estaban contra su voluntad. Ese lugar al parecer era administrado por la gente de los Viagras o por uno de los lugartenientes de los Viagras. No, el Gil está detenido. Si estamos hablando de un tema, entres en el tema porque luego me desvían con otras cosas. Entonces, si entran a estarme preguntando otras cosas, los voy a bloquear también para poder dar una información más precisa. Porque están pregunta y pregunta y me desvían del tema que ya estoy comentando. Ok. Bueno. En días pasados, un operativo que se llevó a cabo en un centro de adictos de la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, dejaron en libertad a todos, bueno, liberaron a todos los adictos que se encontraban ahí adentro. Fue un operativo en conjunto por parte del gobierno con elementos castrenses, debido a que se había denunciado que en ese lugar se encontraban las personas secuestradas contra su voluntad. Entonces, soltaron a todos los individuos que estaban ahí y detuvieron a dos personas. Bueno, creo que fueron como cuatro personas, pero nada más están interrogando a dos personas. Estas dos personas fueron interrogadas en base a cuáles son sus funciones, a qué se dedican dentro de la estructura de los viagras. Y pues contaron algunas cosas de las cuales pues traigo el video para su conocimiento. Ya que por ahí las páginas de los viagras estaban diciendo que habían levantado muchachos, que habían secuestrado muchachos. No hay ningún muchacho secuestrado, hay personas detenidas por trabajar para los viagras, como ya se les venía diciendo. Tenemos muchísima información, tenemos muchísimas fotos de gente que pertenece a los viagras, que poco a poco van a ir siendo requeridos por las autoridades en base a las labores que venían realizando o que vienen realizando para la gente de los viagras. Ojo, por parte de los operativos del gobierno, por parte de las acciones que han emprendido en contra de la delincuencia de la gente que pertenece a los viagras, la gente está siendo detenida y están siendo liberados nuevamente. Los punteros, los chamacos de menor rango. Estas personas que van a ver ustedes en el video ya fueron liberados. Nada más se les grabó para exhibirlos, para que sepan ustedes qué tipo de gente son. Al parecer, las acciones se llevaron en coordinación con el apoyo que están brindando personas del municipio de Buenavista, ciudadanos del pueblo del municipio de La Ruana, del municipio de Buenavista, que han sido afectados por los viagras. Recuerdan ustedes que se creó este famoso grupo de los cinco del pueblo, que después sacaron un video diciendo que ya eran más de cinco. Pues al parecer siguen creciendo. La gente de los lacras, de los viagras, como son cobardes, como tienen miedo, como siempre han sido culos, pues salen a decir que están patrocinados por un cartel, que están patrocinados por no sé quién. También dejemos que la gente tome sus propias opiniones, que la gente que es del pueblo de La Ruana, que la gente que es del municipio de Buenavista, pues decidan qué es lo que opinan de ellos y cómo se sienten con esta gente allí en ese municipio. La gente que supuestamente se hacen llamar los del pueblo, esa gente está resguardada en sus lugares. Allá están, aparte, no andan por las calles molestando a las personas. En conjunto, hay operativos del gobierno, del gobierno en conjunto, Ejército, Policía Federal y Policía Ministerial para localizar a las personas de las cuales nos enviaron fotos, de las cuales nos enviaron denuncias, de las cuales nos enviaron evidencias. Y tenemos ya ahorita estructurado más o menos cómo se compone la célula criminal que opera para los viagras en todo el municipio de Buenavista, que es algo así más o menos como lo que a continuación les voy a presentar. A ver, tenemos, aquí está. Déjenme, permito moverme para acá. Para hacerse los públicos. A ver. Según la estructura que hemos armado. Los viagras de la Ruana y Buenavista forman parte del equipo de Nicolás Sierra Santana en primera línea. Nicolás Sierra Santana, el gordo o el coruco, es el que se encarga de comandar al resto de la gente. Esto se sabe en base a interrogatorios de estas personas que fueron detenidas, que repito, ya fueron soltadas, ya fueron dejados en libertad. Porque nada más se requería para sacar la información. Como enlace con el gobierno, tienen a Jesús Ambriz Cano, alias el yogur. Nicolás Sierra Santana, como todos lo saben, tiene su domicilio conocido en Pinsándaro y Catalinas. También tiene propiedades en Pinsándaro y en Catalinas. Como enlace con el gobierno, le sigue Jesús Ambriz Cano. Jesús Ambriz Cano forma una especie de conexión para comprar operativos, para vincularse con políticos. Es la conexión entre ellos. Se llama Jesús Ambriz Cano y le apodan el yogur. La persona de la que obtienen los recursos es cuando tenemos foto que se llama Alejandro Sepúlveda Eljando o la fresa. Recuerden estos videos donde decían arriba la fresa y Marruecos. El Marruecos es el voto y la fresa es Alejandro Sepúlveda Eljando, quien produce la metanfetamina para la organización de los blancos de Troya y se encarga de distribuirla hacia los Estados Unidos en una investigación que... Ya está empezando a fallar la señal. Nomás hablamos de corrupción. Como encargado de la ruana, se encuentra este personaje que anteriormente perteneció a los H3, de nombre El Migue Migue. Si alguien tiene el nombre completo de este personaje, El Migue Migue, según los testimonios de los detenidos, es quien se encarga, quien se encarga de mover toda la gente en ese rumbo de la ruana. Para el rumbo de Pinzándaro y Catalinas tienen al Marcos Méndez. Este Marcos Méndez que está identificado como la persona que se encarga de mandar los sicarios a robar a Paxingán. La persona que se encarga de mandar sicarios a ejecutar gente a Buenavista y en los alrededores de Apaxingán. Se llama Marcos Méndez. Él es el enlace criminal con los sicarios para Pinzándaro, Catalinas, Colonias, El Terrero y alrededores. Tenemos el encargado de Buenavista. Este personaje que se hace llamar el Beto Funerales, que ya había sido detenido pero que está en libertad. Tenemos como los tres personajes importantes al Migue Migue, al Marcos Méndez y al Beto Funerales. Todos ellos bajo la supervisión de Jesús Zambriz Cano, quien les facilita operativos con el gobierno, quien tiene contactos en el Ministerio Público para que dejen en libertad a los criminales. y con dinero patrocinado por Alejandro Sepúlveda Alejandro o la fresa originario de Catalinas, Alejandro Sepúlveda Valencia o Álvarez, al parecer, Alejandro o la fresa, primo del voto, es quien se hace cargo de esa región. Se dice que el voto de momento no se encuentra todavía escondido. Todos ellos de la orden directa de Nicolás Sierra Santana. Esa es la primera línea. Tenemos la segunda línea. Para La Ruana, tenemos a este personaje que se llama Eladio Menera, alias La Sirena. Eladio Menera, área La Sirena, es el encargado de los sicarios en La Ruana. Tenemos como contacto directo de Hipólito Mora a José Antonio Bonilla. José Antonio Bonilla es el contacto con Hipólito Mora para Los Viagras. Es el encargado de llevar y traer la información que requiere Hipólito Mora para difundir que se va a levantar en autodefensas. Este José Antonio Bonilla tiene un historial también ya dentro de los grupos criminales en la región de La Ruana. es el enlace operativo junto con Hipólito Mora, al cual de momento no voy a mencionar Hipólito Mora en esta lista, aunque también ocupa un lugar dentro de la estructura de Los Viagras. Como jefe de sicarios para La Ruana, levantones y desapariciones, tenemos a este sujeto que le llaman Beto el Taquero. Beto el Taquero es esta persona que se encarga de asesinar, levantar, ejecutar gente en el municipio de La Ruana. Como el enlace para las redes sociales, la persona que controla las páginas de Los Viagras, como Noticias de Tierra Caliente, Michoacán, Foco Rojo, entre otras, es Alberto Flores. Alberto García Flores, alias La Pegui. La Pegui es el encargado de administrar las páginas de Los Viagras, páginas donde difunde noticias falsas. Alberto García Flores, alias La Pegui, ha metido a su nómina a gente que antes se dedicaban al periodismo, que ahora se dedican solamente a defender a Los Viagras. Por ahí se tiene conocimiento de algunas personas que tienen de carrera profesional ser periodistas, pero que por alguna otra razón han decidido participar con las páginas de Los Viagras, subiendo información falsa o tratando de cubrir las acciones criminales de este grupo. Tenemos entonces como como sicarios y punteros a este sujeto del cual de momento se me va el nombre, si lo traigo, pero se me va el nombre. Se ha pedido Esquivel. Este chavo se ha pedido Esquivel es uno de los sicarios de Los Viagras, de los que han andado robando, quemando carros, matando gente, quemando casas. Si alguien tiene el nombre completo de esta persona, se le encargo. También les encargo, si alguien tiene la foto de el famoso Fresa, Alejandro Sepúlveda, el jando o la fresa, les encargo la foto, si alguien la tiene y nos la puede facilitar. Tenemos después a este personaje que se llama El Fierros, que aparentemente lo acabamos de detener hace poco y después lo volvieron a dejar en libertad. Ese sujeto que se llama El Fierros es una lacra que quema carros, mata gente, quema casas, opera por los rumbos del terrero, Catalinas y Pinsándaro. Este sujeto que se ha pedido Esquivel opera exclusivamente en Buenavista y en Santana. Tenemos a la famosa China, esta China que está señalada de haber levantado personas, de amenazar gente, de mandar matar gente y se dedica a vender hielo y marihuana en los rumbos de las colonias Catalinas y Pinsándaro. La famosa China también fue detenida en días anteriores y posteriormente dejada en libertad. Tenemos después de esto a este personaje al parecer muy allegado a la familia de Eliseo Delgado. Algunas fuentes de información dicen que se trata del conejo, el conejo que trabaja para inteligencia que forma parte del equipo que trae el gordo Sierra Santana en inteligencia con tecnología que utilizan hackers. Esta persona está conectado directamente con Alberto García Flores alias Lapegui. De momento no sabemos el nombre. Si alguien tiene el nombre se los encargo por favor. Y por último tenemos a este sujeto que le dicen el Pachis. El Pachis o el Panchis. Este lacra también fue detenido en días anteriores. Este sujeto ya está en libertad. Este sujeto es gente directa de es gente directa de vetos funerales. Es un sicario directo de vetos funerales. Este sujeto que le dicen el Pachis o el Panchis. Bien. Ahora vamos al video que les había prometido. Bueno, tenemos el video donde están aquí está. En el video son dos personas que fueron detenidos. A ver, déjense los pongo para acá para este lado. Bueno, ahí está bien. Creo que ahí está bien. Ahí se mira bien. A ver, déjame primero cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Ahí la voz ¿se escucha bien? No vamos a hablar de otros lugares ahorita. evítense de estar preguntando otras cosas. Me interesa hacer público lo que está ocurriendo en Buenavista y La Ruana ya que los lacras de los diagras dicen que están levantando gente inocente. Bueno, ahora ustedes van a escuchar por voz propia quiénes son estas personas que ya fueron liberadas. Ahí les va. Bueno, eso es una hija. Ahí es la buena gente. A la calzana de la mami y para allá para los corrales de la pongo. Ahí va a ir un cenno donde estaba peligroso. Ajá. Sale con la pomelera. Puedes salir con la vista. la vista para la punta de agua o por qué tal la parte de catarina la gente se trae tú que ya nos vamos a llegar porque por qué es que tú no estás a la agua a la gente sí pues son bien escuros ahorita les empezaron a la mierda porque están matando con el centro de atención y ya les saben que estos mianos yo por la mierda o sea, las armas así en esta raza pongan las que les da yo por la mierda tú sabes que tú eres seguro ¿sí? yo no quiero hacer nada faltó la foto del sapo pepe de los reyes pepe le dice a la muerte eran tres muertes uno le dice a la gringa y uno a los chavos ¿cómo es hermano a la gringa? ajá y nosotros el pepe ¿cómo lo que te dice pepe? ajá el chavo anda a patinuar a ver ahí les va de nuevo para que pongan atención todos los lacras sicarios tecatos que andan con los viagras para que pongan atención todos los lacras tecatos los sicarios que andan con los viagras no se tecatos porque pasa como paraba tampoco este es nomás este es una semana los punteros nomás es para antes de una de un 10 semanera ¿qué pasaba? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ahí es la pariente a la pincelas de la mamá y vaya para la pincelas y para arriba al inceano de donde está la pincelosa para aparecer sale toda la pomelera puede salir para Buenavista en la pincelas que es una iguera puede salir para Buenavista para la punta de Arma de hecho tengo un poquito que también creen a la pincelas con la 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 de allá, pero ya hace poquito que salí el gran aquí. ¿Qué pasa si no me lo hagan? Me han mandado desde allá. Cuando me metieron a trabajar, vamos para... Yo no, yo conozco. Trabajaba, me voy a trabajar. Me han mandado desde allá, pero ya hace poquito que salí el gran aquí y salí. ¿Qué pasa si? El evento. El evento no, a ver si pueden apobrar. No, no, se dice la sirena y el sapo, todos los que más pasan ahí. ¿La sirena es el sapo? ¿El sapo? Sí. El amor es un cuerpo. Pepe de los Reyes. ¿Qué pasa? Pepe. ¿Le dices la muerte? ¿Es la muerte? Eran tres muertes. Uno realicía a la gringa y el otro a la chavo. Otro hermano la gringa. Ajá y el otro es Pepe. A la chavita de Pepe. Ajá. El chavo anda para ti mano. Bueno, ahí escucharon ya. El video lo pueden ver en mi página de Facebook... de facebook de youtube para el que no la tienen jose ulises lara ahí pueden ver el vídeo de gente los pongo una vez más yo no quiero de hecho tengo un poquito que también creen que me iban a trabajar yo no voy a ir de Chile yo con un trabajo de trabajo me voy a ir a andar desde allá pero ya hace poquito que salí ya me quise salir ¿qué más está allí? el objeto no, a ver si voy a andar por la pan es de la sirena y el sapo son los que más pasan allí ¿la sirena quién? y el sapo ahí están los chavos que según están desaparecidos bueno pues ya están en sus casas estaban, fueron requeridos estaban detenidos ¿qué tal mi gente? buenas noches vamos a intentar hacer un nocturno déjenme que me agarre la señal bien acá no quiere agarrar la isla la isla la isla permíteme permíteme déjenme que los riego acá con los de siempre permíteme Gracias por ver el video Saludos Salvador Jesús Consuelo Ruelas Saludos Martínez también para ti igualmente Saludos Carlos Espinoza Saludos Berta Moncada No me deja compartir Ay no se lo voy a poder compartir a los amigos Chingada madre Bueno No la puede compartir en las páginas pero No, no se puede compartir Ahora si vamos a agarrarnos con el tema un poco No se puede compartir en las páginas Ahora sí A ver, ¿cómo lo escucháis? ¿Se escucha bien? Ok, ya dejó Ya dejó de pasar el tren Miren Como se lo había comentado el día de ayer Y también el mensaje va para Hipólito Mora Mira Hipólito Mora Lo mejor es que no les sigas el juego a la gente esa de los viagras Te van a venir poniendo un putazo y los putos viagras no te lo van a agradecer Lo que Hipólito Mora está tratando de hacer es llamar la atención Para que llegue más gobierno a apoyar a los viagras Los viagras todo el tiempo están tratando de manipular a la gente, de involucrar pendejos, de engatusar güeyes para que les sirvan de tapadera Por ahí salió a decir Hipólito Mora que lo quieren matar, que quien sabe que Bueno, si a Hipólito Mora lo quisieran matar desde hace tiempo ya no estuviera en Michoacán En realidad Hipólito Mora no corre ningún peligro Porque si Hipólito Mora corriera peligro De güey se quedaba estar ahí en su rancho Fíjense, lo que es traer la lumbre entre las patas Saludos Adolfo Información ya confirmada Dejenle paso el dato completo Dejenle paso el dato completo ¿Qué es lo que 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 ¿Quién es en esa cuenta? Es en la otra cuenta Ok, por aquí se la digo Información ya confirmada de labores de inteligencia y campo Han asegurado que César Sepúlveda Arellano El Voto ya no se encuentra en Michoacán La familia de César Sepúlveda Arellano El Voto Gente que vive en Oklahoma Están tratando de conseguir un coyote para cruzar al voto a los Estados Unidos El voto ya no está en Michoacán Se asegura que retiró su gente Se asegura que retiró su gente de que traía en Puerta de Alambre En toda esa área donde fue el último enfrentamiento Desde ese día del enfrentamiento el voto salió corriendo El voto está escondido en San Luis Potosí En San Luis Potosí está escondido el voto Ya fueron el día de hoy a catear por ahí el domicilio Donde supuestamente estaba pero No se encontró pero se encontraron documentos Que aseguran que el voto si estuvo en San Luis Potosí Por ahí va a estar escondido Atención comandante El voto va a estar escondido entre San Luis Potosí Querétaro San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas Por ahí por esos rumbos en los alrededores Está tratando de conseguir un coyote Lo confirmó una persona A quien le preguntaron gente de Atlanta Que quieren un coyote que se lo pueda pasar seguro Que se lo pueda brincar si es posible por el túnel El túnel recuerden ustedes que cuesta 35 mil dólares Cruzar una persona por el túnel Pero es un paso seguro Porque entras por el túnel Entras a una casa Y sales a una casa en San Diego Ahí te recoge un vehículo Y ya te llevan hasta el lugar Donde van a llevarte a entregar La primer parada del voto sería en Los Ángeles, California Ya que allá en Los Ángeles, California Está el hijo del voto Que también se llama César Sepúlveda Pero no sé cuál sea el otro apellido También se llama César Sepúlveda Recuerden que el hijo del voto La esposa del voto Y la familia del voto Están por asilo político Ingresaron por asilo político Del de febrero de este año Los tecatos que trae el voto Los recogió Se los mandó de apoyo a los de Catalinas Ahí los traen de punteros en Catalinas Y los pistoleros los está pagando Un sujeto que se llama Alejandro Sepúlveda Álvarez Alias Eljando Que es primo del voto Que vive en Catalinas Que es el vato este que le dicen El mentado El mentado marruecos El mentado fresa El sujeto que le dicen la fresa Es el que se quedó a cargo De la gente que traía el voto El voto salió ya de Michoacán El día de hoy le catearon el domicilio En San Luis Potosí Pero no lo encontraron Todo indica que el voto Se encuentra escondido Entre Querétaro Querétaro A ver Déjenle doy bien el dato completo Querétaro, Zacatecas Oh, se me va a descargar el teléfono Esto es para las autoridades Tengan conocimiento Que el voto está tratando De ingresar a los Estados Unidos Mandaron un pariente de él Que vivía en Oklahoma Un primo, creo Para que no estén chingando Los perros que andan corriendo También ellos andan corriendo Es culo el vato No pelea Y atención Porque aparentemente El coyote que quieren conseguir Si les consigue el brinco directo Por 35 mil dólares También quieren cruzar A Nicolás Sierra Santana También el gordo Está pensando En irse a Estados Unidos A vivir con el voto Para que sepan Nomás que el gordo No ha salido de Michoacán Lo que pasa Que no tengo casi datos aquí Y pues aquí Ni cómo conectar Seguridad ni nada Aquí Me la estoy rifando Así nada más Con el video Miren No me deja abrir nada Miren Así es mi Facebook Todo el día Para los que tienen la duda ¿Cómo es mi Facebook? Así es mi Facebook No me deja ver nada Vean Cómo me traen de jodido Si ven Así es mi Facebook Si no le pongo seguridad Si No me dejan ver nada No me dejan hacer nada Para los que tienen dudas De cómo se mira mi Facebook Miren Ven Ya me regreso para atrás Pero No me deja ver nada No puedo ver la información Porque no me deja Miren Se pone en blanco Cuando quiero verlo No Esos brincos Por lo regular Son seguros Porque los pasan Por un túnel Y ni quien se dé cuenta Que entran Por ahí han entrado Los agentes de billetes Pues sí Eso es lo que les iba a comentar A Hipólito Mora Lo que mejor le conviene Es que se retire De chingaderas Que deje que se maten Ahí los que se vayan A estar matando Porque si sigue sacando boleto Le puede tocar premio Yo nomás eso es lo que le quiero decir Hipólito Mora Está defendiendo a los Viagras Está tratando De llamar la atención Para que llegue más gobierno A apoyar a los Sierra Santana Porque ya no hayan Cómo hacerle El voto Salió corriendo El voto Se fue a meter A una casa A San Luis Potosí Ahí le cayeron El día de hoy Catearon la casa No sé cómo se enteraron Que iba el operativo Para allá Pero no encontraron No lo encontraron Encontraron nada más Documentos Documentos de él Que aseguran Que se encuentra por allí Se interceptó Una llamada O mensajes De celular De ahí De esa casa Al parecer Un mensaje De un celular Que estaba por ahí Donde Están preguntando Que una persona Va a responder en Oklahoma Por el voto Por un coyote Al parecer Le van a cobrar 35 mil dólares Para cruzar al voto Por un brinco seguro Al parecer También Al parecer Ese ya hay rumor También van a tratar De cruzar al gordo Sierra Santana Para Estados Unidos Van a salir corriendo Los maricas No Youtube es más pedo Allá estábamos Transmitiendo Y de volada Nos bloquearon Los videos Ese es puro mitote Ya les había dicho Que si siguen Haciéndole caso A las mentiras Que publican Las páginas De los diagras También aquí Los voy a bloquear Alejandro Salgado Si Para que sepas Alejandro Salgado Si sigues visitando Las páginas De los diagras Y me vienes A preguntar Esas pendejadas Que publican allá Te voy a bloquear A chingar a tu madre Yo aquí no tengo Mucha paciencia Para esas pendejadas Si Esos güeyes No hayan como chingados Llamar la atención Inventan cada pinche cantidad De mentiras A Hipólito Mora Nadie lo tiene rodeado Si El Hipólito Mora Lo que tiene Es que anda culado Porque los diagras Lo están presionando Para que llame gobierno Para que vayan A apoyarlos a ellos Quieren que saquen El gobierno que llegó Y que metan gobierno Para que apoye a los diagras Los diagras Ya fueron a pedirle tregua A todos los carteles Y todos los mandaron A la chingada Por eso el voto La sintió pelada Y decidió mejor salirse Del Salirse del estado El voto todavía Está en México Pero ya no está En Michoacán ¿Si? Si le buscan Hipólito Mora Tiene negocios Directos con los diagras Pero eso ya es cosa Del gobierno Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar De Hipólito Mora Pero que sepan Que Hipólito Mora También tiene cola Que le pisen ahí Junto con los diagras Desde hace ya Como dos o tres añitos Tanto Hipólito Mora Como Frutos Comparán Como Misael González El de Cualcomán Todos ellos Si también tienen ahí Sus negocios Pero de ellos No voy a hablar Nada más que les quede claro A ver ahí los dejo Porque me están dando una llamada Ahí vamos a estar transmitiendo Durante el viaje Este Y si Están en lo cierto Me voy a mover Porque Aquí en Dallas Ya no es seguro Ya Me pidió el oficial Que me moviera Ya Si el oficial me pide Que me mueva Me tengo que mover Ellos saben sus razones Para qué vamos a exponernos A que vaya a pasar algo Pues mejor Nos movemos a tiempo Por ahí ahora sí Les voy a solicitar su apoyo Pues como ustedes saben Ahí en Dallas Ahí estaba mi trabajo Ahí estaba Pues ahí llevaba yo los reportes Directamente a la oficina Donde yo trabajo De acá se me va a dificultar Un poco más Si alguien quiere apoyar Económicamente Ahorita que voy a andar Fuera de mi trabajo Y que voy a andar Pues De un lado para otro Tratando de ver Cómo me acomodo En algún lugar Ahora sí Les voy a decir Si alguien quiere apoyar A la cuenta Para Para mí directamente Si alguien me quiere apoyar Pues ahora sí Se les agradece ¿Verdad? Yo voy a tratar de seguir Con vida Voy a tratar de seguir Moviendo los documentos Que haya que mover Voy a tratar de seguir Haciendo mi trabajo Como lo vengo haciendo No tengo miedo Simplemente tomo mis Precauciones Si tomo mis precauciones Si el gobierno me dice Que me mueva Pues me muevo Pero Yo no me quería mover La verdad yo estoy Muy a gusto aquí en Dallas Estoy muy a gusto Mandando mis notas Ahí al trabajo Llevo a la oficina Y mando todo Pero Pues hay que ver Cómo nos va Hay que ver Cómo nos va Pero no hay ningún problema Pues A lo mejor yo ando corriendo También esos güeyes Andan corriendo Andan igual los perros Para que no tengan Nada que decir Ahí dejaron a sus tecatos Todos los tecatos Que dejaron ahí en Michoacán Pues por ahí van a acabar Apareciendo Tarde que temprano Vamos a seguir presionando Al gobierno A ver si nos quiere ayudar Al gobierno de México A la Marina Al ejército Por lo menos A capturar a los peces gordos Ahora que andan fuera Ahora que van a andar corriendo A ver si pudieran agarrar Al gordo Al voto Antes de que se les pele para acá Porque acá va a estar Más difícil agarrarlo Acá va a estar más difícil Agarrarlo Porque pues No creo que vaya a llegar Allá a Oklahoma Ni tampoco creo que se vaya a quedar Allá en Los Ángeles Cerca de Fijo Pero de todos modos Hay que identificarlos bien Y hay que mandarlos Para todos lados Para que todo mundo Tenga conocimiento De que son lacras Y que no caben en ningún lugar A la cuenta de Rodríguez Arce José Bautista A la cuenta de Rodríguez Arce Es de todo mi gente Muchas gracias ¡Gracias!